Gracias por ver el video 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 No se puede apreciar pero el agua está muy fría The water is cold No se puede apreciar 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Revolcón! 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 Ah, que van todos contra esto Pobre chaval, ¿no? Pero se lo pasa bien No, a él le mola Con su triste mayorita Con su triste mayorita ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡Dio, dios, dios! Es casi otra palabra, ¿no? Póngate Ahí, ahí, ahí Vale, pásola por aquí Bicho, lléva Bicho Llévatela a tu habitación, hombre ¡Dioooos! Pero Pichu, cuando la coja así te la lleva a tu habitación ya, directa Va, nuevo intento 300 kilos, nuevo intento Récord olímpico De levantamiento De volcón, de volcón, de volcón Ya está grabando ¡Ai, ai, aii! ¡Ai, aii! ¡Ai, aii! ¡Ai, aii! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!